Preocupados por el patrimonio que representa las acciones de agua que los hace parte de la asociación Canal Maule, es que un grupo de dirigentes llegó hasta la gobernación de Talca para solicitar su intervención y evitar que su bien más preciado sea hipotecado. Esto debido a que en un fallo de segunda instancia la empresa Hidroprovidencia se encuentra en condiciones de hacer el cobro de aproximadamente 14 millones de dólares porque ACM no entregó el agua que se comprometió para la generación eléctrica. En el fallo de segunda instancia que salió ahora en enero indica que tenemos que cumplir los contratos, pagar las costas del juicio y están acreditados los perjuicios. La cuantificación de esos perjuicios aún no está bien clara, pero en el fallo de primera instancia la empresa, en este caso Hidroprovidencia, ha solicitado un cobro de alrededor de 7 millones de dólares. La angustia de los regantes se basa en la millonaria cifra de la indemnización que afectaría a más de 4.000 pequeños productores agrícolas que no cuentan con los recursos para cancelar dicha indemnización, por lo que mantiene la esperanza que a través del gobierno se pueda lograr un acuerdo con la empresa demandante. El fallo indica que la empresa tiene que sacar las cuentas de lo que ha dejado de percibir, por tanto eso es más o menos lo que nosotros a largo rasgo calculamos. Nos preocupa mucho el que 4.000 regantes van a ser afectados inmensamente por este fallo. Entendemos que es un problema entre privados, pero nosotros no podemos desconocer que aquí se va a generar un problema con 4.000 personas que van a ser seriamente afectadas por esta determinación. Por tanto vamos a hacer oídos del fallo que nosotros nos van a comentar dentro de poco, vamos a tener una conversación a ver cómo nosotros buscamos camino alternativo o de solución para que las personas no sean afectadas. La mañana de este miércoles el presidente de la asociación Canal Maule, José Manuel Silva, salió al paso de los dichos de los regantes, asegurando que tanto la indemnización como las acusaciones son falsas. Afirmó que el fallo de segunda instancia no los obliga a pagar indemnización, sino que abre un espacio para que Hidroprovidencia cuantifique la indemnización que según el dirigente en ningún caso sería de 14 millones de dólares. Encuentro que las declaraciones que se han hecho estos días en los medios, primero son falsas, segundo son irresponsables y por otro lado son tendenciosas. Primero son falsas porque no existe ningún fallo ni ninguna obligación que haya exterminado algún juzgado o alguien o la Cámara para que la asociación Canal Maule o sus regantes paguen una indemnización a nadie. Eso no es correcto ni en el monto ni en la definición. Es la empresa generadora Hidroprovidencia la que tiene la última palabra en esta guerra de declaraciones, por eso es que esta historia aún no termina.